Tengan todos muy buenos días. En este jueves 11 de marzo, jueves sacerdotal, le encomendamos al Señor a toda la iglesia. Le pedimos a Dios para que bendiga y acompañe siempre nuestras vidas. Le pedimos a nuestro Dios que sea Él quien bendiga cada día a nuestros seres queridos, nuestras familias, que bendiga las instituciones, que bendiga también a todos los enfermos. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 14 y siguientes. En cierta ocasión estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo y cuando salió el demonio el mudo pudo hablar y toda la gente quedó maravillada, pero algunos decían que para expulsar los demonios tenía pacto con el jefe de los demonios, Belzebú. Otros, en cambio, para ponerlo a prueba le exigían un milagro que viniera del cielo. Jesús leyendo su pensamiento les dijo, toda nación dividida en partidos contrarios se arruina y las casas se caen una sobre otra. Si también Satanás admite esa división interna, ¿cómo podrá mantener su dominio? No existe pues el tal pacto con Belzebú para expulsar los demonios. Además, si fuera cierto que yo tengo un pacto con él para expulsar los demonios, sus exorcistas con quien tienen pacto, en eso ellos mismos serán sus jueces. Queda claro que yo expulso los demonios con el poder de Dios. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos el tiempo que estamos viviendo nosotros, el tiempo de la cuarema, que se convierte en un tiempo de bendición, y sabemos que el demonio que ataca los corazones débiles, y que quiere apartarlo de un camino, y un camino que se llama el camino de Dios. El mismo Señor dice que expulsa los demonios con el dedo de Dios, y por eso tenemos que pedirle al Señor en ese tiempo que aumente nuestra fe, que nos conceda creer en Él. Profesemos la fe en el Señor con el credo, oremos, hagamos obra de caridad, vayamos al sacramento de la confesión, purifiquemos nuestra vida, sanemos el corazón, y pidamos mucho en oración para que sea el Señor quien bendiga la vida de todos nosotros, que nada ni nadie nos separe de ese amor que Dios nos quiere dar. El demonio siempre quiere apartar los corazones del camino de Dios, pero el que está con Dios nadie puede estar contra Él. Que el Señor nos ilumine en esa mañana, nos dé ese regalo de su amor, y nos conceda siempre la alegría de mantenernos firmes. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.